Lo que hemos podido identificar de primera mano y en diálogo con las organizaciones de acciones para el cambio en otras ciudades y en Bogotá es que lo primero es que se ha hecho evidente una crisis de los servicios de atención en salud a las personas que usan drogas en las calles. Digamos que no ha habido la capacidad suficiente y eso se manifestó. ¿Se manifestó cómo? Pues en lo que vimos de primera mano y fue el síndrome de abstinencia que están subiendo muchas personas por el consumo especialmente de alcohol, de heroína y de bazuco, lo cual le hace que esas personas pues estén en las calles, no guarden la cuarentena y anden en grupos gestionando o buscando la sustancia y eso digamos es muy problemático. Lo tercero que estamos viendo también es que hay drogas pero están muy costosas, muy difíciles de conseguir y de mala calidad. Hay algo que nos preocupa porque cuando regrese otra vez calidad alta, en el caso de la heroína puede pasar mucha sobredosis. Y por último hemos visto que personas que están digamos con unos consumos funcionales o en el ámbito de sus casas pues están empezando a reportar problemas de ansiedad o problemas relacionados con la abstinencia también, pero también problemas o por el abuso de sustancias o por el abuso o por la ausencia de las sustancias que se están reportando en casos de convivencia entre las familias. Lo que nosotros recomendamos es que es urgente tener acciones médicas en el territorio, equipos de salud que estén en los lugares de consumo, brindando atención psicológica, ayudando a la abstinencia y brindando medicamentos. Esto de la mano con las comunidades, con las organizaciones de base, con quienes conocen el territorio, que son además las personas que conocen a los usuarios y las necesidades que tienen. Lo segundo que necesitamos es atender acciones y llevar a cabo acciones de reducción de riesgo y daño para que no se deteriore más la salud de los consumidores, para que no estén en mayor riesgo y sobre todo para que no estén yendo a los centros de salud a que les curen una herida o con una enfermedad donde se pueden poner en peligro ellos su salud, donde además pueden portar el virus pero además también pueden poner en peligro a las personas. Y definitivamente llegó el momento de innovar. Está demostrado y hay bastante evidencia, hoy en Colombia se puede hacer y es el uso de cannabis medicinal en extracciones, en gotas, para manejar el síndrome de la sustinencia del bazooko y también hay evidencia del uso de la hoja de coca para manejar la adicción al consumo de bazooko. Es hora de innovar y de avanzar legalmente, se puede hacer. También es hora de concentrar a todas las personas consumidoras y una muy buena alternativa sería teniendo centros de consumo supervisado y centros de consumo regulado para que todas las personas estén ahí y se puedan atender ahí y de alguna manera evitemos la propagación del COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!